Han sido meses de negociaciones, de análisis... Durante el último año estuvo sobre la mesa la posibilidad de que el sector de flor y planta viva se incluyera en la nueva propuesta de la PAC. Incluso desde algunas administraciones autonómicas se pidió expresamente su inclusión. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Murcia y Canarias plantearon al Ministerio de Agricultura que el sector de la flor y planta ornamental se incluyera en el plan estratégico para 2023 y pudiera por tanto beneficiarse de las ayudas del primer pilar de la PAC. Sin embargo, finalmente el único sector que ha entrado en los planes de intervención sectoriales ha sido el del olivar tradicional, que se suma a los ya existentes de frutas y hortalizas, sector del vino y sector apícola. El documento enviado por el Ministerio a Bruselas deja fuera una vez más al sector de la flor y planta viva. Será el único sector que no reciba ayudas. Para nosotros supone una profunda decepción la decisión del Ministerio de Agricultura. Además, en la decisión de exclusión no se ha considerado el peso del conjunto del sector de la agricultura ornamental, tanto en el empleo como en la actividad productiva agraria, ni tampoco la necesidad de incrementar la competitividad de las explotaciones y mejorar la planificación de la producción. Hablamos de un sector que cerraba 2021 con un crecimiento interanual de las exportaciones del 24% y superando los 550 millones de euros. En 2022 el sector se enfrenta a retos importantes como el incremento de los costes de producción o la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. La decisión de inclusión de nuevos sectores en el Plan Estratégico Nacional es revisable todos los años, por lo que desde FEPEX solicitaremos y defenderemos la inclusión del sector por considerarlo absolutamente prioritario para mejorar la competitividad de las empresas españolas. Su inclusión en el Plan Estratégico permitiría a los productores y comercializadores beneficiarse de los diversos programas y fondos operativos, alrededor de 50.000 millones de euros destinados a apoyar la agricultura profesional y familiar. Con ellos el sector ornamental podría mejorar su organización sectorial a través de las diversas organizaciones de productores y se podrían emprender acciones de mejoras en las explotaciones. ¡Gracias!